Con mucho cariño se llama Infancia y Pobreza Dedicada a todos ustedes compadres de esta noche La gente de campo, gente trabajadora, gente humilde, gente sencilla Esto dice Juan Castaos Vengo de provincia, soy rancherito Soy muy humilde y de buen corazón Y no me avergüenza la vida del rancho Porque aquí en el rancho me siento mejor ¡Último grito de la noche! ¡Acuesta! Vengo de provincia, soy rancherito Soy muy humilde y de buen corazón Y no me avergüenza la vida del rancho Porque aquí en el rancho me siento mejor Bonita la infancia y la adolescencia Bonito ese tiempo que en mí ya pasó Que alegre jugaba a las canicas La rayuelita, el trombo y avión Con los pies descansos la ropa rompirá Casita de adobe, flechón de cartón Y aunque la pobreza era muy extrema Yo sonreía y me sentía mejor ¡Hasta el cielo! ¡No escucha Marín! ¡Desde la sigla Juárez, Bajarán, México! ¡Acuesta! ¡Acuesta! Arando la tierra, sembrando el maíz Y trabajando de sol a sol Había cosecha nomás pa' comer Porque para lujos nunca alcanzó Yo nunca vi renegar a mi padre Pero pensativo si lo miré La que renegaba era mi madre Pero hoy que soy grande la entiendo también Con los pies descansos la ropa rompirá Casita de adobe, flechón de cartón Y aunque la pobreza era muy extrema Yo sonreía y me sentía mejor Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes Nos despedimos Sus amigos del Grupo La Puesta ¡Gracias! ¡Gracias!